El conflicto en Oriente Medio, continúan los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza y en esta oportunidad un edificio residencial fue totalmente destruido. Tras el ataque se vieron a ciudadanos de la franja de Gaza huyendo por las calles para refugiarse. Esta ofensiva, este bombardeo en ese edificio dejó un total de 80 personas muertas y decenas de heridos. Según el Ministerio de Salud de Gaza, ya son 6.500 las víctimas mortales desde el inicio de la guerra, incluidos 2.700 niños y agregó que en las últimas 24 horas murieron más de 700 civiles por la caída de misiles. En ese marco, el primer ministro de Israel, Netanyahu, dijo que Israel está listo para lanzar su contundente ofensiva terrestre y pidió a los habitantes de Gaza que evacúen el norte hacia el sur, al tiempo que instó a los ciudadanos israelíes a armarse contra el enemigo. El primer ministro de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud. Y por su parte, el ejército de Israel frustró un ataque del grupo terrorista Hamas por agua en esta oportunidad. Las Fuerzas Armadas interceptaron a buceadores terroristas que intentaban desembarcar en la zona del Kibbutzim, al sur del país y cercano a la Franja de Gaza. Varios islamitas fallecieron, pero no descartan que algunos otros sigan escondidos, por lo que se impuso un cerco de militares. Las alarmas sonaron por este motivo durante toda la madrugada. Hamas en su metódica preparación creó una unidad naval equipada con lanchas rápidas y buzos también. Una tarea nada fácil, dado que el bloqueo impuesto por Israel y vigilado por lanchas patrulleras, drones y aviones les complica, por supuesto, la llegada de armamento. Sin embargo, los guerrilleros interceptaron y pudieron superar las defensas y acercarse por sorpresa a una base del ejército.